Continuamos con el informe de cómo está el tanque de senador de la quebrada de Guarrús. Este lunes 26 de diciembre del 22, nada que sale en sol, un día fresco, este 26 de diciembre del 22. Todos estos residuos, si llueve más adelante y el agua pasa por encima del nivel de este muro donde está esta gasa blanca, todos caerán directamente ahí.